hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy estamos ya 31 de diciembre ya casi terminamos este año espero que este año que viene 2024 esté lleno de bendiciones para ustedes lleno de prosperidad de amor de alegrías y pues muchas bendiciones que sea mejor que este 2023 y les agradezco mucho de todo corazón que me hayan acompañado todo este año muchas gracias por su apoyo sin ustedes no hubiera pasado todo esto lo que ha pasado gracias a ustedes mi canal está creciendo voy a estar agradecida siempre con ustedes les mando un fuerte abrazo y que este día el último día que se la pasen muy bonito este va a ser el último vídeo que les voy a estar grabando en este año y pues ya nos estaremos viendo en el siguiente si dios quiere con el favor de dios así que les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren donde quiera que ustedes estén desde aquí desde mi hogar y desde aquí de mi canal ya cambiando de tema hoy no vamos a estar haciendo mucho vamos a estar yendo a cenar nosotros cuatro nada más mi esposo mi hija y mi hijo y pues yo vamos a estar cenando todavía no hemos decidido a dónde vamos a estar yendo pero ustedes nos van a estar acompañando espero que sea un vídeo de su agrado así que acompáñenos en un ratito más aquí en este restaurante vamos a llegar es un restaurante italiano ya hemos venido varias veces y está bien bueno les voy a mostrar adentro y la comida y ahorita les voy a enseñar aquí dentro se llama le gustó estamos aquí afuerita pero está bien cubierto nos pusieron aquí el calentón y pues siempre si está agradable no se siente lo frío pero tampoco lo caliente y estamos bien a gusto es un restaurante pues italiano aquí está el menú y pues ahorita vamos a pedimos un entre espero grabarles la función que vayan a hacer y volvamos a mirar que ordenamos todo la verdad todo está muy bueno está muy rico es comida italiana y greca verdad rued sí entonces ahorita debemos saber qué pedimos qué pedimos aquí hay los panes ya hay los panes quiero y su tío aquí hay los panes o para o para Le ponen un limón. Gracias. Y ya agarro un pedacito de pan y pues lo mezclo y así como que se remoje el pan y pues bien bueno. Ahorita les enseño. Miren, así como lo revuelvo y así que se remoje el pan y ya. Y queda pues así húmedo. Estuve ordenando Alfredo Frettuccini, pero con la salsa aparte porque no le gusta, le gusta sola la pasta. Y pues lo mío es el chicken masala. Pues está bien rico, es pechuga de pollo, el puré de tomate y unas verduritas. Y pues de Keile, es una pasta con verdura. Está caliente Keile. Y de Rubén es guiro, es guiro, es un plato guiro, que es carne de borrego que no Rubén. Es carne de borrego y arrocito. Así que provechito. Kale le puse el gorro porque pues tiene frío. Está bien rico. Agarramos un postre, se llama, ¿cómo Rubén? Creme boulet. Se llama creme boulet. Y miren, vamos a mirar cómo está por dentro. Uy, se me cayó la cuchara. Es, ay, está bien rico. Es como un pudín, ¿no Rubén? Bueno, es parecido a un pudín. Miren, aquí está este pastel que trajimos. Dice 2024 y tiene esas dos copitas. Miren, para recibir el año endulzados. Pues agarrar al ratito ya que se nos baje la comida. Hacer un brindis con un pastelito. Ya después de cenar nos vinimos a la casa de mis suegros y pues decidimos comprar este pastelito que se nos hizo muy bonito para pues compartir este último día del año 2023. Y pues para recibirlo bien agradable, ¿verdad? Muy endulzado. Aquí me hice este café. Y pues para aguantar un rato en lo que son las 12 de la noche para darnos el abrazo. Gracias a Dios la pasamos muy a gusto, muy agradable. Y pues ya aquí estamos a otro día más. Ya mi hijo anda bien contento, bien feliz con su carro. Mi esposo le puso una batería que son para poner en los taladros o en las sopladoras de aire. Y pues aquí le está dando un poquito más recio esta batería al carrito. Hola, hola. Ya estamos a primero de enero del año 2024. Gracias a Dios. Gracias a Dios llegamos con bien a este año. Esperemos que todas las metas se nos cumplan. Y las de ustedes también que esté lleno de bendiciones, ¿verdad? Que sea el mejor año que el anterior. Y ahora vamos a empezar este día. Voy a estarles abriendo la máquina de caminar. Y pues esperemos que nos sirva, nos funcione. Entonces ahorita les grabo cuando la esté abriendo y pues cuando la esté usando. Aquí ya tengo las tijeras. Mi hijo me va a estar ayudando a abrirlo. A ver, lo voy a coser primero porque está pesado. A ver. Miren, así se mira la máquina. Es así de ese tamaño. Si a ustedes les interesa, les voy a estar dejando el link en la cajita de información para que la puedan tener o mirar también los precios. Y pues también creo que hay de dos colores. Esta negro con rojo y la otra toda negra. Ahora esto le vamos a asistar. A dos chiquitos. ¿Sí? A dos chiquitos. ¡Wow! Así es como se mira la máquina esta. Ahorita vamos a mirar bien lo que traía en la cajita y el manual para ver cómo funciona y cómo se prende. Esa es la cajita que venía. Mi hijo era el que la estaba sacando. Estaba sacando las cosas de aquí. Y pues aquí está el manual. Trae dos baterías y el enchufe para cargarla, me imagino. Y también este control y esta carterita de llaves. Es un juego de dos llaves L. Esta otra con este aceite para lubricar. Tuve que mover para acá hacia el lado del pasillo porque ya le acabo de conectar el cable. Y pues necesito enchufarla. Así que la voy a enchufar y después prenderla. Ese es el botón. Y pues aquí es donde se le pone el enchufe de la ploga. Vamos a enchufarla. Y ahora vamos a encenderlo. Ahora sí, ya prendió la máquina. Y pues aquí está el controlito. Aquí se pone el control también. Y pues ahora sí vamos a mirar cómo funciona. Mira, así se siente la máquina. ¡Wow! Sí, sí se siente muy bien. Nada más que así me estoy moviendo. Siento que me voy a estar cayendo porque no tengo nada con que agarrarme, nada con que sostenerme. Pero pues de aquí me puedo sostener o si no pongo dos sillas, una a cada lado. Si está bien le doy 10 de 10 a esa caminadora. Apenas es que tú te la estoy usando. ¡Mande! Ok, ya la voy a apagar. Lo bueno que trae el control para no estarnos agachando cuando esté, pues cuando esté en movimiento. Lo voy a estar prendiendo desde el control. Y miren, pues ya se prendió. Ahora sí, ya solo automáticamente la banda está dando. Entonces aquí en esos botoncitos le voy a estar aumentando o bajándole. Y también está marcando los pasos. Los números que están avanzando rápido son los pasos que estoy dando. Y pues, y los kilómetros por hora que estoy dando, que está dando la máquina. Así que le voy a estar aumentando para mirar cómo funciona. Lo voy a estar poniendo a dos kilómetros por hora. Miren, ya lo acabo de poner a dos kilómetros por hora. Y está muy bien. Está muy bien, la verdad. Es bien práctica esta máquina. Ya la había visto en TikTok. Los dos estamos caminando. Ay, te estoy pisando. ¿Ya? ¿Ya la puedo? No. Miren quién está caminando con mamá. Caleb. Miren, aquí está con los piecitos. Nada más que yo no, para no caernos, me está agarrando de la mano. A ver. ¡Guau! El Caleb está aquí caminando con mamá. ¿Te gustó? Me sacó calor esa máquina. Ya me puse a sudar. Y pues, sí, también el Caleb estuvo junto conmigo. Como miraron, él quiso también subirse. A esa máquina, la verdad que le doy 10 de 10. La verdad que sí la recomiendo. Y bueno, pues, pasando a otro tema. Pues, aquí vamos a seguir en la casa. Porque aquí en Estados Unidos, la mayoría de las cosas están cerradas. Las tiendas. Solamente está abierta. Lo esencial, como algunas tiendas de comida. Y pues, es muy raro. Ahorita, ya después de las 6, ya la mayoría cierran. Pues, también para que las personas pasen tiempo con sus familiares. O por si se desvelaron. Que descansen. Hoy vamos a estar descansando. Ya mañana mi esposo es su primer día de trabajo. Ya mañana 2 de enero. Con el favor de Dios. A levantarnos temprano. Hacer desayuno. Y pues, ahorita me toca hacer comida. Y pues, de una vez a preparar para hacer el lonche de mi esposo. Gracias a Dios, mi hija todavía tiene esta semana de vacaciones. Así que, a disfrutarlas. Ya será otro video más que nos estarán viendo. Con el favor de Dios. Se cuidan. Hasta aquí voy a dejar el video. Les mando un fuerte abrazo. Y mis mejores deseos. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós.